Pilas, recordatorio, todo este mes de octubre tenemos hasta el 10% de descuento en todos los equipos de Milwaukee que tenemos acá. Así que si les interesa algo y quieren algo y necesitan algo, le piden el precio de ahí por WhatsApp y nosotros ya le damos el precio con descuento. El día de hoy vamos a hablar acerca de los niveles láser que tiene la marca Milwaukee, específicamente este, que es la referencia 3622-21. Es el M12 Crossline Level Laser y también tenemos este 3522-21 que también es un Crossline Level Laser, pero tiene una diferencia que ahora viene con un sistema USB. En este video justamente también vamos a hablar acerca de características de cada uno de los equipos. Vamos a probarlo en el exterior para ver hasta qué visibilidad tiene. Y por último les voy a dar mi recomendación de cuál es el que recomiendo para cada uno de ustedes. Ah, bueno, y también los precios. Así que pónganse ahí pilas que ya vamos a iniciar. Entonces el primer nivel que vamos a ver va a ser el 3622-21. Es el nivel láser M12, la línea vertical, línea horizontal, punto plomada en la parte superior y punto plomada en la parte inferior. 30 metros de alcance inicialmente y con el extensor hasta 50 metros de alcance. Claramente la luz va a ser de color verde, algo que Milwaukee siempre ha tenido muy frecuente y muy en línea con sus consumidores es que les ponen cuidado, los escuchan. Entonces el que tiene nivel láser sabe que estos de color verde comen batería alcalina a lo que marca. Eso se lo pone y fácilmente en un día, incluso dos días, se te pueden agotar las baterías. Así que empezaron a implementar el sistema M12. Ese M12 es una batería de estas de Milwaukee M12. En este caso esta es de 3.0 amperios, pero también el nivel láser es compatible con la otra línea de baterías, que puede ser de 4 amperios o la que normalmente viene en taladros de 2 amperios. Entonces es compatible con eso. ¿Qué nos genera esta batería? Primero, que no tenemos que gastar tanta plata en baterías alcalinas. Dos, un mundo de compatibilidad. Entonces si tenemos taladros M12, esto es una buena inversión. Si no los tenemos, pero queremos empezar a comprar taladros M12, es una buena inversión porque vamos a estar dentro de ese ecosistema. ¿Cómo se instala? Muy, muy sencillo. Ahí tiene el orificio. Instalamos la batería y ahí ya quedó. ¿Con qué más viene? Eso nosotros le decimos un target. Acá en español se le dice un plato, un receptor. Bueno, tiene un montón de nombres. Pero su función principal es detectar la línea y asegurarse de que se pueda hacer una medición, una marcación más específica. En nuestro caso, ¿cómo se utiliza? Por ejemplo, los drywalleros cuando tenemos que hacer cielo raso, tenemos que asegurarnos que ese cielo raso al perímetro esté a nivel. Porque si no, va a quedar así, así, bueno, en fin. Entonces, utilizamos las líneas sobre el omega, lo colocamos, es imanado, y con la línea vamos pasando omega por omega para verificar que la línea centro siempre vaya a estar sobre la línea centro del plato. Entonces, es una verraquera porque así sabemos que vamos a la fija y el trabajo va a quedar bien. Y no tenemos que utilizar de pronto otros instrumentos más recursivos, entre comillas, como el pedazo de un flexómetro o un imán, etc. Y por último, viene con su cargador. Entonces, este cargador es M12, se puede cargar una batería de 3 amperios. Si no estoy mal, esto sí es a vuelo de pájaro, entre 25 a 30 minutos. Es muy buena capacidad de carga, especialmente si a mediodía se nos gasta la batería. Que en este caso, para este nivel láser no lo es, pero caso hipotético, mediodía se nos gastó la batería, 25 a 30 minutos para cargar una batería mientras almorzamos y volvemos al camello. Así que, bien, bien bacano por ese lado. Y esos son los accesorios que vienen. Pilas, cuando lo compran acá en Dr. Drywall, les vamos a estar dando el track clip, que es la pinza, para que ustedes lo puedan conectar al perimetral. Es una ventaja gigante cuando lo compran acá en Dr. Drywall. Vuelve y juega en la parte derecha de lo que es el nivel láser. Vamos a encontrar toda la información, serial, fecha de manufactura, referencia, todo lo importante referente a cosas más complicadas del nivel láser. Ya en la parte izquierda, vamos a encontrar esta perilla que gira hacia la izquierda. Entonces, la primera es off, apagado, y cuando está apagado, tenemos activado el bloqueo de péndulo. Entonces, si ustedes miran acá internamente, ahí no se mueve el péndulo. Eso es una gran ventaja porque cuando estemos transportando el nivel láser y de pronto no lo tenemos en la caja, no se va a descalibrar. ¿Listo? Muy, muy importante el bloqueo de péndulo. Seguimos ahora con la perilla hacia la izquierda y ahí se nos prende. Milwaukee piensa en muchas cosas y justamente es la usabilidad o la experiencia del usuario a la hora de utilizarlo. Entonces, si yo prendo el nivel láser, pues yo quiero ver qué está prendido, qué tengo ahí en acción sin necesidad de tener que poner la mano ni nada de eso. Entonces, parte superior nos va a indicar justamente qué función tenemos activada. ¿Cómo vamos a cambiar esas funciones? Tenemos acá botón también en el lado izquierdo que dice Mode. Entonces, es muy fácil, con un solo dedo, presionamos el Mode y acá empezamos a ver cómo empiezan a cambiar las funciones. Entonces, ahí tenemos activada la línea horizontal, línea vertical y ahora cruz. Fíjense que cuando tenemos activada cualquiera de las funciones, especialmente en la vertical y en la cruz, siempre vamos a tener punto plomada. Entonces, punto plomada, valga la redundancia, es un puntico que muestra hacia la parte superior y la parte inferior también. Entonces, eso es algo bien, bien bacano que tengan estos niveles láser y es una función que, aunque no lo crean, es muy, muy útil cuando estamos haciendo columnas, los vanos de las puertas. Entonces, sirve en muchas, muchas ocasiones. También acá en la parte izquierda vamos a ver el indicador de la batería. Entonces, esta batería, según nos dice Milwaukee, dura hasta 15 horas. Por acá lo tenemos en el afiche 15 hours of run time. 15 horas de tiempo de operación de 8 o más horas. Entonces, si quieren ver que nosotros lo pongamos a la prueba, nos avisan, cargamos esta batería full, la dejamos hasta que se nos agote y con cronómetro en mano les vamos a decir cuánto dura esa batería y ese nivel láser prendido en todas las funciones. Entonces, eso es muy chévere. Ya pasamos al siguiente modelo que sigue siendo prendido, o sea, sigue estando on, pero fíjense la diferencia entre este prendido con el péndulo y este prendido con el péndulo. Entonces, uno de los prendidos es con el péndulo bloqueado y otro es con el péndulo suelto. Entonces, péndulo bloqueado, ¿para qué nos sirve? Él va a mantener escuadra, así nosotros estemos a desnivel. Entonces, estos niveles láser son autonivelantes, pero el bloqueo de péndulo nos permite trabajarlo a desnivel, manteniendo escuadra. Si tenemos que hacer escaleras o cosas en diagonales, el nivel láser ahí es donde nos va a dar esa superioridad. Y si lo queremos trabajar con el péndulo abierto, ahí se da, muere el péndulo y vamos a tener ese nivel y nos avisa después de 4 grados de que estamos a desnivel. Entonces, es una ventaja y pues también es una alerta para el usuario de que, oiga, estoy a desnivel. Entonces, después de 4 grados, como ustedes pueden ver, él parpadea rápidamente y si lo tenemos con bloqueo de péndulo, él va a parpadear, pero mucho más lento. También, como de pronto lo notan en cámara, los vidrios son mejorados en el sentido de que ofrecen más resistencia, más protección y mayor visibilidad. Es un tipo de vidrio que, con los rayones y demás cosas, no se van a dañar tan fácil, como de pronto uno es de menor gama. Otra cosa que tiene al lado izquierdo también es un microajuste. Entonces, acá es donde me gusta que Milwaukee de verdad escucha a sus usuarios. Entonces, muchas veces estos niveles láser vienen con una base giratoria que va por aparte. ¿Sí? Milwaukee no. Milwaukee de una vez lo incluyó dentro de su nivel. Entonces, este nivel láser tiene una base o un eje de 360 grados. Entonces, en esencia, a veces cumple la función de un nivel láser de 360 grados. Y la base, como es directamente al nivel láser, el problema que vamos a tener de que a veces se metan residuos o partículas entre el nivel y la base, en este caso va a ser mucho menor porque no es un equipo secundario. También tiene algo que es microajuste. Entonces, con esta perilla nosotros podemos empezar a mover el nivel láser de manera milimétrica. Estos niveles láser como tienen 30 y 50 metros de alcance, entonces ese movimiento milimétrico es muy, muy bueno porque cuando tenemos que trabajar a esas distancias, un movimiento así de brusco a 50 metros puede significar una distancia gigantesca. Entonces, con esta perillita lo podemos mover milimétricamente para que dé en la indicación que nosotros queremos. Otra ventaja que tiene es que la misma base es imanada y como pueden ver ese imán es muy resistente. Así que no se nos va a deslizar sobre los muros o sobre cualquier stud o estructura metálica a la que nosotros lo pongamos. Siempre va a quedar bien, bien fijo por ahí. Entonces, tenemos cuatro imanes que son supremamente resistentes. Y otra cosa para agregar es que también sirve con los trípodes de esta medida. No me acuerdo de explicar cómo es la medida, pero tenemos función para dos tipos de trípodes si lo llegan a necesitar con trípode. Últimos dos detalles antes de darles el precio y antes de mostrarlo en exteriores. Uno, resistente a impactos o caídas de hasta un metro. ¿Listo? Importante esa información. Claramente en este video no me voy a poner a hacer eso. Y dos, tiene una protección de IP... 54. ¿Qué significa IP54? En inglés el IP es Ingress Protection, que en español es protección a ingresos, traducido de la forma literal. Pero básicamente es como la protección que tiene el equipo contra agua y contra polvo o cosas que puedan ingresar dentro del nivel ASA. Entonces, el primer dígito va hasta, si no estoy mal, 6 y el segundo dígito, si no estoy mal, va hasta 10. El primer dígito nos va a decir la protección que tiene contra polvo o cosas que puedan ingresar al sistema. Así que la máxima es de hasta 6, está en 5. Es muy bien. Y en lo que es agua, ese sí va hasta 10 y ese está en 4. Así que resiste salpicaduras leve. Agua leve no es que sea sumergible. ¿Listo? Próximo modelo, 35-22-21. Francamente hablando, este es mi favorito. ¿Por qué? Porque es compacto, la casa es compacta, viene con lo necesario. Y realmente si uno no está en ese mundo del ecosistema del M12, siento yo que es una opción muy económica que puede reemplazar y competir a la par con muchos niveles LASA. ¿Listo? Precio de una vez, millón 735. Este equipo que ven acá. Vamos a hacer el unboxing para que ustedes puedan ver qué es lo que viene por dentro de la caja. Entonces, este juguetazo, como pueden ver, estuche plástico rígido para que podamos transportarlo de una manera segura. Viene nivel láser, con las mismas características, línea cruz, con punto plomada, color verde, muy similar al otro que acaban de ver. Pero tiene para mí, en mi opinión, unas mejoras. Una base elevada, un conector, el cable para poder cargarlo. Y ahí es donde pueden empezar a ver cuáles son las mejoras. Y este es un sistema que ellos le dicen Red Lithium USB 3.0. Que supuestamente, esta cosita que está acá, reemplaza hasta 8 baterías alcalinas. Así nos dicen, perdón, 6.000 baterías alcalinas. Uno de estos. Entonces, la plata que estamos ahorrando, en ese sentido. Y el cuidado al medio ambiente, que también le estamos haciendo. Porque ustedes saben que esto, botarlo a basura, es un peligro. Esto daña nuestro ecosistema. Entonces, Milwaukee, vuelve y juega. Le pone cuidado, no solo a los consumidores, sino al bien que le queremos hacer al planeta. Un poco controversial, con las baterías y demás. Pero, están haciendo su mejor esfuerzo. ¿Dónde empieza a gustarme este sistema? Que justamente, la batería es esta. No necesitamos una batería de taladro para poder operar el equipo. Y para recibir esas características que son fundamentales en obra. No necesitamos gastarnos baterías alcalinas, o comprar baterías recargables, ni nada de eso. Todo ese sistema está acá. Y que si lo queremos utilizar, y cargar en obra, es un cable USB y un cubito. No es más. ¿Listo? Entonces, se puede utilizar conectado, o se puede utilizar con la batería. ¿Listo? ¿Cómo cargamos cualquiera de los dos equipos? Con esto. Entonces, es una ventaja que le permite al usuario no tener que depender de otras cosas. Entonces, ¿cómo se instala? Muy sencillo. Acá en la parte superior tenemos este taponcito o tapa. Lo giramos. Tiene su forma. Instalamos acá la batería. Aseguramos de que quede bien. Ahí tenemos el indicador. Y ya, este viene con sus pestañitas. Entonces, lo instalamos. Y giramos para que ahí quede bien bloqueado. Vuelve y juega. En la parte superior tenemos los modos. Parte de la derecha, información importante del nivel láser, serial, referencia, unas indicaciones de seguridad. Y parte izquierda, la perilla con el microajuste. Cuando hablamos de la parte superior, podemos nuevamente ver cuáles son las funciones que vamos a tener activados. Y el del botón mode es donde los vamos a estar, digamos, apagando, prendiendo según la necesidad que tengamos. Parte de la izquierda, aquí ya podemos empezar a ver nuevamente la perilla con sus funciones. Entonces, off con bloqueo de péndulo para asegurarnos de que cuando se esté transportando no haya ese desajuste del péndulo. Lo giramos. Ahí ya está on. Tenemos acá en la parte superior el indicador. Y tenemos los modes. Entonces, línea vertical, línea horizontal, siempre que tengamos encendido la línea vertical, vamos a tener punto plomada y punto plomada en la parte inferior, que es esta. ¿Listo? Justamente me preguntarán, bueno, pero ese punto plomada en la parte inferior no se puede ver. Vean, ya vamos a instalar esto, ya vamos para allá. Y después, las tres funciones activadas en una sola. Entonces, con este botoncito empezamos a mover todo eso. Entonces, ahí tenemos la línea cruz. Esa línea es muy, muy visible, muy, muy bacana. Y después, acá está prendido con bloqueo de péndulo. Vuelve y juega. Tiramos la perilla y ahora tenemos ese bloqueo de péndulo desactivado y ahí se empieza a mover nuestro péndulo libremente. Nuevamente, es autonivelante. Entonces, después de los cuatro grados empieza a parpadear rápido para avisarnos de que, hey, que hubo, estoy a desnivel. Y cuando tiene el bloqueo de péndulo, él parpadea, pero como cada cinco o siete segundos. Entonces, vamos a ver ahí cuando parpadea. Ahí fue. ¿Listo? Entonces, muchas de las características en el M12, este lo tiene por no decir todas. ¿Listo? Van a ver unas diferencias muy, muy sutiles. Vamos a instalar acá la base de elevación. Esta base de elevación se instala con el fin de que la punta, el punto plomada, se pueda visualizar en la parte de abajo. ¿Listo? Entonces, es un plus ese sistema. Nuevamente, tenemos el microajuste. Tanto a la izquierda como a la derecha. Se puede operar de ambos lados para mayor facilidad. 30 metros de alcance y 50 metros de alcance con el receptor. Como lo pueden ver ahí, luz verde. Y es un nivel láser muy, muy completo. ¿Dónde lo cargamos? ¿Dónde se conecta esta belleza? Entonces, parte de la derecha del nivel láser, tenemos este botoncito, que es como una tapita. Esta tapita se levanta y ahí tenemos nuestro conector. Fácil de ingresar. Entonces, le buscamos la dorma. Ahí se conecta. Y con el cable se conecta al cubo. ¿Listo? Entonces, ya cuando lo tenemos conectado al nivel láser, lo único que tenemos que hacer es enchufarlo. Y ahí ya se empieza a recargar el nivel láser. Ahí tenemos ya el indicador. ¿Listo? Entonces, que si lo queremos utilizar mientras está conectado, sí, sí se puede. Lo podemos utilizar sin el USB. También se puede. Entonces, es una ventaja que ofrecen estos niveles láser y es versatilidad. Esa es la palabra específica que se tiene que utilizar. Es versatilidad porque nos permite operar un nivel láser sin la preocupación de que se nos descargue porque no tenemos baterías alcalinas. Y nos ofrece ese montón de características para justamente operarlo en cualquier escenario que nosotros necesitemos. Entonces, ahora vamos para exteriores. Bueno, prueba de fuego porque estamos en el exterior. Son las 11 y cuarto de la mañana. Entonces, podemos mirar al cielo y el sol está ahí en todo su pico. Y vamos a ver si sí se pueden ver estas líneas. Entonces, tenemos los dos niveles láser. Vamos a alumbrar hasta el otro lado. Vamos a contar los pasos. Entonces, ¿desde dónde están los niveles? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. Son aproximadamente 12 metros. Vamos a ver. Y sí se alcanza a ver. Entonces, no sé si se quieren acercar. Aquí está. Ahí se alcanza a ver. Listo. Entonces, prueba de fuego a 12 metros en este sol. Sí alcanzamos a visualizar la línea tanto del M12 como del USB. Pila de recordatorio. También estamos abriendo servicio técnico. Esto es algo gradual. Actualmente ya vamos en Dewalt, Tough Build, próximamente Bosch y próximamente Milwaukee. Dentro de otras marcas para centro de servicio de calibración y arreglo de niveles láser. Entonces, acá lo tienen disponible en Dr. Drywall para que pasen, hagan su compra y empiecen a disfrutar de su nivelazo. Gracias. 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 Gracias.